Este es Jesús María, un barrio espirituano cuyos pobladores, como el resto de los cubanos, siguieron lo acontecido en San Isidro, otra barriada, también humilde, pero de La Habana Vieja. Para visiones, tampoco esos hechos pasan inadvertidos. Intelectuales espirituanos denuncian intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de Cuba. Grandes medios envenenan la opinión pública mundial con mensajes anticubanos. El líder de Buena Fe, Israel Rojas, aboga por que se haga efectivo el diálogo entre creadores e instituciones culturales. Un show mediático montado en una vivienda del barrio habanero de San Isidro y articulado desde las redes sociales con la más rancia maquinaria e informativa anticubana, intenta desestabilizar el orden social en la isla y desacreditar a la revolución. 14 ciudadanos de procedencia muy diversa se congregaron en esa casa de la calle Damas número 955 en La Habana Vieja para demandar la libertad del rapero Denis Solís González, condenado a ocho meses de encierro por el delito de desacato, sanción que no apeló. Al encuentro de los manifestantes en San Isidro acudió varias veces el encargado de negocios del embajado de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown. A la par, altos funcionarios de la administración de Donald Trump han dado el visto bueno al denominado Movimiento San Isidro, otra muestra de clara injerencia en los asuntos internos de Cuba. ¿Qué opinan reconocidos intelectuales espirituales en torno a estos acontecimientos? Visiones amplifica sus criterios. Yo creo que el respeto es la base fundamental de una sociedad, una sociedad sin respeto no puede ser una sociedad equitativa, no puede ser una sociedad culta, instruida, no puede ser una sociedad educada y muchísimo menos una sociedad aportadora para el futuro. Yo creo que este movimiento ha perdido ese valor, inclusive creo mucho más, creo que el respeto a sí mismo, en primer lugar, es lo que ha faltado allí, el respeto a la población cubana, porque una persona puede estar en contra ideológicamente de un gobierno, de un sistema, hasta de un país. Pero lo que nunca puede pasar es que se irrespete y se mancillen los valores de un país. Me duele ver que no es una lucha por un posicionamiento ideológico, sino que es una lucha por satisfacer los gustos y los intereses de quien paga. Y ahí es donde no creo en eso, ahí es donde desconfío y ahí es donde me molesta que me injurien mi bandera y me molesta que me manchen la historia de mi país. Y creo que si algo le sucede al supuesto movimiento San Isidro es que no tiene una plataforma, ni cultural ni política. Hay toda una serie de intereses que se mueven de forma externa, que no sorprenden porque en otros momentos han existido movilizaciones en torno a determinados grupos que para nada sorprenden porque emergen de una etapa de crisis de algún tipo en cualquiera de los países. En este caso, en el caso de Cuba. No cabe la menor duda, como en otras ocasiones, que los Estados Unidos se han movido de una manera muy evidente en torno a este grupo de personas y no lo han disimulado para nada porque siempre ellos se han preocupado por aparecer desde una perspectiva protagónica incluso en la medida que haya revelaciones de esta naturaleza. porque es tal vez una manera que ellos tienen de dar a conocer ante el mundo su prepotencia, que nunca va a faltar, pero bueno, eso para nada desestima la posibilidad de Cuba de fortalecer al país. En esta etapa más reciente hay más posibilidades, ellos han visto más posibilidades en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Esa implantación de política, conjuntamente con la mafia y con la contradicción que puede hacer en Cuba, con políticas que le han dado resultado en otros lugares. Y la quieren aplicar aquí, la han aplicado y este movimiento, llamado movimiento de este grupúsculo de San Isidro, es parte de esa política. Es una política que ellos tratan de subvertir al país y tratan de hacerlo con, en este caso, yendo a cosas que no son, proponiéndolo como cuestión de derechos humanos, como cuestión de libertad, como cuestión de poder expresarse, de diálogo. Todas esas cosas se manejan, pero lo que hay detrás, sencillamente, todo eso es falso. Lo que hay detrás, sencillamente, es la intención de subvertir al país, de crear un estado de animosidad, de protesta, de subversión en el país para lograr su objetivo. En este caso, nosotros no podemos dejar confundirnos. La farsa de San Isidro ha sido desmontada. La complicidad del gobierno de Estados Unidos también. El llamado movimiento San Isidro, con sede en el barrio habanero de igual nombre, ha protagonizado con sus procederes y exigencias todo un show mediático, transmitido casi íntegramente desde las redes. El propósito, pues supuestamente, es reclamar la libertad de uno de sus miembros y encontrar apoyo internacional, el cual parece haber logrado en parte si se toma en consideración que palabras como represión, desalojo y arresto se leen en los principales titulares de grandes medios de prensa internacionales. Desestimando el hecho de que con el pretexto del arte, miembros del grupo han desarrollado performance en los que se ultraja la bandera cubana y denigra públicamente la ley de símbolos nacionales, entre otras actividades que atentan contra el orden público, diarios como el estadounidense The Washington Post prácticamente victimiza a esos jóvenes que, según la publicación, decidieron poner su cuerpo, morir, por no tener espacio en un país donde pensar distinto equivale a ser un criminal. Asimismo, acusa al gobierno de la isla de perpetrar el horror como método coercitivo y desconocer la democracia. Pero si desplazamos la mirada hacia la cadena alemana Dolce Velo, el tono discursivo apenas cambia, salvo que este medio de prensa considera que la huelga de hambre y de sed protagonizada por alguno de los miembros del movimiento no ha recibido toda la atención mediática internacional que merece, al tiempo que reclama a diversos organismos mundiales como la ONU, la FAO, UNESCO y Organización Panamericana de Salud su pasividad ante el suceso. Pero eso no es todo. Si nos detenemos en el diario español El País, apreciamos que allí se ha construido toda una novela popularmente hablando, incluso con narraciones de uno de sus protagonistas, además de cuestionamientos sobre si los que llegaron a la casa ubicada en San Isidro eran unos agentes de la seguridad del Estado disfrazados de médicos. Como ve, prima un discurso homogéneo en la mayoría de las publicaciones, donde la parcialidad periodística salta a la vista y donde se relata, por lo general, una única versión de los hechos. Usted no permita que nadie se lo cuente. Lea, infórmese y conozca la realidad del llamado Movimiento San Isidro. Nos vemos en un próximo encuentro desde las redes. Revoluciones de colores Revoluciones de colores, o también llamados golpes suaves, esta es la denominación que reciben las movilizaciones políticas de finales del siglo XX e inicios del XXI, nacidas en el espacio exsoviético, que se expandieron a otras zonas como Oriente Medio y pugnan por adecuarse en los últimos tiempos a algunos países de América Latina. Se les llama así por el uso simbólico de colores o nombres de flores que adoptan los manifestantes como elementos identificativos. La revolución de las rosas en Georgia, la naranja en Ucrania, la de los tulipanes en Kirguistán, etc. Su ideólogo, Jens Sharp, filósofo político y escritor anticomunista estadounidense, sostiene que la clave para llevar a cabo dichas revoluciones es esta idea. El poder del gobierno se apoya en la obediencia de los ciudadanos a las órdenes de los dirigentes. Si no hay obediencia, no hay poder. Por medio de protestas y manifestaciones que deben persuadir a la gente de la ilegitimidad del poder, se llega, según Sharp, a los movimientos antigubernamentales. Luego vienen el desprestigio de las fuerzas de seguridad, las suelgas, los disturbios y sabotajes, y por último, el derrocamiento no violento del gobierno. Cinco años después, Ucrania estaba en quiebra económica total, hipotecada ante el Banco Mundial y con más de una promesa incumplida. Pero todo no para ahí. Según el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, entre 2019 y principios de 2020, Estados Unidos asignó alrededor de 20 millones de dólares a través de varias organizaciones no gubernamentales para organizar manifestaciones contra el gobierno de Bielorrusia. La propia fuente asegura que dichos fondos se utilizaron para formar una red de blogueros independientes y de cuentas en las redes sociales, así como para preparar a los activistas con vistas a las acciones callejeras. Algo de lo dicho hasta aquí le hace pensar en los hechos que han tenido lugar en Cuba en los últimos días. Movimiento San Isidro, por ejemplo, si es así, seguramente la semejanza no es mera coincidencia. Justo aquí se diseña la edición de nuestro semanario a la que puedes acceder cada sábado. ¿Quiénes mueven los hilos del espectáculo mediático de San Isidro? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de esa conjura anticubana? De buena tinta, Escambray brindará respuesta a estas y otras interrogantes en su edición de este 5 de diciembre. El vocalista y líder de la agrupación Buena Fe, el guantanamero Israel Rojas, también ha estado en el blanco de quienes prefieren que Cuba sea otro estado de la Unión Americana. Autor de canciones reflexivas y agudas, este compositor ha optado por vivir sin precio. No hay dos juventudes. Hay una juventud inquieta, hay una juventud, como dice Silvio, necesitada de epopeyas, hay una juventud que hay que seguir sumando y lanzando hacia sus propios objetivos, que tienen que encontrar espacios de participación inmediata en la realización de sus objetivos no macroeconómicos, no etéreos, sino concretos, proyectos concretos, cosas en las que la gente se sienta útil y pueda dedicar tiempo. La idea no es peligrosa, lo que es peligroso es la concreción de las malas ideas, que se impongan las malas ideas, que le impongan a la sociedad, al resto de la sociedad, ideas que tengan que ver con la claudicación, con la apertura a regresar a Cuba del capitalismo. Pensar a Cuba parece fácil, pero no lo es. Lleva un proceso de estudio, de análisis, de diálogo, de permanente intercambio de ideas, y hay que buscar que eso prime, que eso se mantenga, porque esa es la garantía de la paz. Todo lo otro sin olvidar, o sea, todo esto sin olvidar, y esto es muy importante, todo eso sin olvidar, de que hay una política financiada para cambio de régimen, que hay políticas de golpe blando, que hay soft power por detrás, que hay guerra de cuarta y quinta generación, que hay actores intentando la desestabilización, la violencia, la confusión, la traición, eso también está en la película, esos son ingredientes que están también en nuestra realidad, y hay que detectarlos y combatirlos, en la coherencia está la credibilidad. Lo que uno se puede perder es la credibilidad, lo que uno se puede meter en mentiras, y además hay que ser agresivo con el que te opones, si el que se opone a nosotros nos vive cazando las chapuzas, ¿por qué nosotros no le cazamos las chapuzas a Cibercuba, a NQ, a Cuba, a Cucu, a Cucu, a Cucu, a Cucu, a Cucu, a Cucu, porque todos los días aparece uno nuevo. Cazales las mentiras, si son unos mentirosos, son unos mentirosos porque no están aquí, y porque quien le reporta muchas veces, primero le reporta otras verdades, pero después para ganar dinero, cuando uno no tiene verdades, se la inventa y se la manda, reportásela, díselo, demuestra cuán mentirosos son, no tengan miedo, y yo creo que muchas veces a los que estamos en esta posición de la coherencia, de la defensa, de lo mejor para el país, nos dejan solos, nos dejan solos cuando nuestras fuerzas y medios no están a la altura de la pelea, porque el enemigo sí está a la altura de la pelea porque tiene dinero detrás, ¿entiendes? Entonces, al dinero se le tiene que poner la vergüenza, porque nosotros dinero no lo tenemos como para establecer unas redes de medios alternativos y monetizar alcances en visualizaciones y no tenemos que traer el comando digital de Estados Unidos apoyando, tú no tienes eso, pero tú tienes la misma plataforma y sí, no vas a poder pagar para tener más alcance, pero tu verdad puede tener alcance. Con la certeza de que la dignidad no se subasta, se despide Visiones, que cada viernes se reencuentra contigo. Basta un clic para vernos. Hasta pronto.